En el vídeo anterior... ¿Cuántos de Paul? Este es solamente para uno, lo siento ¡No! No se puede, está arriba y está... Eso ¿Por qué? ¿Pero por qué Ejec? Ejec... Una hora después Por portarme mal, ¿no? Por portarme bien... Y mira, esto de lo de minería... Que quita el tiempo de condena, ¿no? Existen esas piedras que te decía yo... Verde, roja, rosa... Estas son las piedras del juego... Que tú... Juegas al minijuego este, ¿no? Este te dice que es Dolivine... Entonces, subo la intensidad del láser... Está al cien por cien y va subiendo... Se está calentando la piedra... Se está calentando... Se está calentando la piedra... ¡Suscríbete! ¡Maravilloso! ¡Epectacular! Estoy en la nada. Me he llevado a la nada. ¡Me jodas que vuelvo a aparecer abajo! ¡Pero estaba arriba! ¡Ahora sí! Y nos vamos, ¿ah? ¡Ojo, ojo! Y allá vamos. ¡No! ¡Button Drive! ¡No! ¡Ya está! ¡Viegt! las texturas no cargan, no me escucho bueno si no entro en esta pues ya no entro más, no trato más este es el último intento no veo guardias que bien no funciona la pistola médica prefiero noquearlo y vamos a entrar en el fin que ten atención bueno acá hay dos guardias hay virgen santísima muere madre ay estos también tienen también tienen armas bueno acá hay oficinas y etc auxilio no 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 bueno al menos hemos visto algo no pude ver más pero está aplado de guardias la pistola médica no me funcionaba las texturas funcionan muy mal bueno supongo que es el por el pt u y al menos esta vez entramos así que pues cuidado también con los oficinistas que están armados y eso es todo lo dejo por acá bye i got lucky overnight jackpot when i got the invite let me wrap my arms around you because i can't y